El reto que van a ver a continuación Es para ayudar a estas pequeñas criaturitas Las pequeñas cosas tan bonitas Que nos hacen la vida muy feliz Compré un termómetro para saber la temperatura El termómetro lo puse aquí más o menos al lado de la cámara Y como pueden ver mi termómetro explotó Llega hasta 50 grados centígrados Eso quiere decir que el coche está a más de 50 grados El sol está justo encima de mí Venga 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 Tres Venga Venga Tres Venga Pero a esos 15 Pues restémosle lo que entro Voy por más agua Y voy a descansar un rato Y los veo en un ratito Hola amiguitos ¿Cómo están? Que bueno, como podrán haber visto Ya me cambié, porque me gustaba Mi rojo estaba bien sudada, entonces voy a calar Les voy a contar un poco sobre este challenge El motivo principal de este challenge Es ayudar a ellos A los pobres perritos indefensos Que muchas veces dejamos en el coche No sé, 5 o 10 minutos Abajo del sol, cuando el coche está caliente Y podemos darle estúpidas cosas De decir, pero yo bajé el vidrio Y eso ha llegado a causar La muerte de varios perros Entonces el motivo de este challenge es Enseñarle a las personas que eso está mal ¿Qué es lo que sienten los perros Cuando están ahí encerrados en el coche? La desesperación que tienen Todo eso Que ellos lo vivan Si van a bajarse y no crean que su perro está ahí No sé, buscar la sombrita Y aún así es bajar al perro del coche Y amarrarlo Normalmente los coches traen como unos ganchitos Donde se remolcan Cuando tengo que hacer eso Yo me estaciono en la sombra Y ahí amaro al perro O ir con alguien Para que cuide a tu perro Y en lo que tú vas a hacer tus cosas No lo dejes ahí O no lo lleves simplemente O sea, sabes que tu perro va a estar ahí abajo del sol Todo lo que va a sufrir No hay que llevarlo La verdad Yo en este challenge Como pudieron haber visto Lleva traje de baño Y una playera Sin mangas Así súper cómoda Y chancla La neta Le sufrí bastante Ahora imaginen a los perros Hay perros que tienen doble capa de pelo Como en el caso de mi husky Y la neta eso sería como traer un abrigo encima Si me hubiera vestido con ropa de invierno Como es casi casi la ropa que usan los huskies No hubiera aguantado en 3 minutos allá adentro O sea, acabé empapado en sudor Este es el motivo del challenge Que igual si te pones a pensar Hay gente que deja a los bebés dentro de los coches Y eso también llega a cruzar Inclusive la muerte de los bebés Entonces hay que tener un poco de conciencia Recomendaciones para este challenge Después de hacer ese challenge Y hidratarte muy bien Tomar mucha agua Porque la neta sudas bastante O sea, si sientes que Te estás desmayando O que te empiezas a marear O algo así Salte Si necesitas aguantar lo más que se pueda Y bueno, a las personas que quiero retar Para hacer este challenge Son a todos los miembros de la comunidad de YouParty Y bueno, a las personas que se animen a hacerlo, ¿no? Este video no es idea mía Lo vi navegando en internet Y se me hizo algo súper cool Algo que todo el mundo tiene que hacer O sea, digo Si la gente hizo el Ice Blood Cat Challenge Y tiró agua y no sé qué Y toda la gente se encabrón, ¿no? Con este no gastamos agua No gastamos nada Solo necesitamos un carro caliente abajo Si quieren hacer el reto ¡Adelante! ¡Háganlo! Y bueno, les invito a pasar a ver a mi canal principal Que son los videos que se están viendo aquí atrás de mí En la computadora Y suscribirse si quieren Denle like y todo su amor Si les gustó este video, amigos Por favor, denle like Muchos likes Muchos likes Compártanlo Agréguenlo a favoritos Suscríbanse a este canal Ya que estos videos no tienen ningún costo Y de esa manera es como estos videos se pueden mantener Así que, bueno Muchísimas gracias por verme Y nos estamos viendo ¡Hasta la próxima! Antes de irnos Si no te has suscrito a este canal Pícale en la tele Pícale en la tele y te vas a suscribir ¿Va? Anda Dale tiempo Pícale 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 Pícale